eran amantes. No sin antes, ahora Irina Baeva no podrá casarse con Gabriel Soto debido a que Gabriel se encuentra tan enamorado de Sara Corrales pues dice que nunca había visto una mujer así tan especial y tan guapa como lo es ella. Sin embargo, varios de los usuarios comentaron que era el karma y que en realidad Irina Baeva se merecía que Gabriel Soto le hiciera eso argumentando que era lo peor. Sara especificó, amo con toda mi alma, en verdad quiero que sepan que Gabriel Soto ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, lo amo de verdad y es una persona con el que puedo encontrar el amor. Así fue como lo hizo. Por favor entiendan, ha sido muy diferente para mí esta verdad confirmando ante la prensa lo sucedido. Fue como Sara Corrales reveló que en realidad siente un gran amor por Gabriel Soto y dice que se casarán muy pronto pues ahora Gabriel tiene que olvidar a Irina Baeva Eva pues ya llevan tres años de compromiso y no van para cuando se van a casar. Una conocida revista de espectáculos aseguró repentinamente que fue Gabriel Soto quien dijo esta verdad. Había encontrado un amor verdadero con Sara Corrales y se le hizo de lo más linda. Amo a Sara Corrales, me siento bien con ella porque yo sé que encontré el verdadero amor. Por favor no quiero que me deje. Estas fueron las reacciones de Irina Baeva y de Geraldine pues sabían que esto no podía ser verdad. No me siento tan mal pero sé que Gabriel va a ser el padre de mis hijos.